¿Puede que el cronómetro esté en cero? Sí. Ya, sí, tienes 12 minutos a partir de ahora. Dale, vale. ¡Ay, belleza! ¡Bien, Ángel! ¡Bien, belleza, Ángel! Ángel ha viajado 12 horas. Yo espero que haya valido la pena todo ese viaje. ¡Qué bien! Me queda muy poco, Ángel, y apenas ha transcurrido 2 minutos y 30 segundos. 2 minutos y 30 segundos. Han apenas pasado. ¡Oh! ¡Dale, Ángel, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No he visto a nadie comer así hasta el día de hoy. No he visto a nadie, a nadie comer así. ¡Belleza, Ángel! ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Retadores así queremos, chicos. traga eso primero, traga primero lo que tienes en la boca no te metas más comida, no te metas más comida tienes todavía tiempo de sobra para romper el récord lleva 5, 6 minutos tienes 2 minutos todavía 2 minutos para romper el récord dale, dale, traga, traga eso primero desocupa la boca 6 minutos 20 segundos pasaron recién 6 minutos 20 segundos está limpiando bien el plato no, no te preocupes por eso, mi hijo no, porque él quiere dejar todo limpiecito dale, dale 6 minutos 35 segundos el último 6 minutos 40 segundos 6 minutos 40 segundos es un crack vino desde Quito se hizo 12 horas de viaje 12 horas de viaje pero mide como 3 metros a partir de ahora dale bala vamos a ver si es posible que Han rompa el récord 200 dólares en juego el día de hoy si logra romper el récord de Ángel no desfraudes a tu público Han promete romper el tiempo de Ángel remójalo no más belleza, belleza buenos retadores han venido esta semana queda la hamburguesa y un poquito de papas es un poquito de papas y desfraud parece, parece deber y no creer chucha, se va, 200 dólares señores ya me puse nervioso 5 minutos pasaron 1 minuto 40 segundos de romper el récord de Ángel esta semana han llegado buenos comelones, buenos retadores un sorbito de agua, un sorbito de agua han roto el récord de la tiraña, 7 minutos 27 segundos no te le calles a partir desde ahora, ya, dale eso Cristian, eso, eso Cristian Campoverde, el eterno ganador bien Cristian, se me gallo hijo esto, qué función, más bien es bajes, la tensión, más bien es en la galo cutsa, rep индio. ¡Vamos quiero, juntas a la어�колta del presionable, más bien es en la vaina cutsa y comienza a Photofa ground a 2 minuto nade, ay vá, 20 minuto 1 minuto 200 CANDAys no te lo compasás, no te lo compasás ¿Cuál es el tiempo eres tú? Siete minutos cincuenta y tres segundos